Esta es la mejor forma de seguir impulsando el trabajo, el consumo y el desarrollo productivo de una provincia que no se detiene. Durante el año 2020, continuamos trabajando para conectar a toda la provincia con nuevos caminos y rutas. También trabajamos junto a los municipios en obras viales que generan nuevos puestos de trabajo. Con el compromiso y la responsabilidad de todos, pusimos a Misiones en Marcha.